bueno llegan e intervienen en esta lucha cuál es la misión de la yakuza pues mira vamos a dar cuentas pendientes con histeria verdad y su familia yo también tengo mi familia tengo el trío de la yakuza tengo a mi unitad ya viste que hay material hay capacidad y escuela y que te puedo decir vamos con todo aquí con promociones de cholo este mira esto fue algo que la gente ni se lo esperaba no y con el apoyo del doctor bagner y vamos para adelante se une al doctor bagner esta noche así es es parte de la familia moreno entonces hay que apoyar y yo estoy para darlo todo junto con ellos hasta donde va a llegar esta rivalidad en contra de los histerias hasta donde llegará hasta donde ellos quieran para eso estamos ahí se dio cuenta que es judas que es un traicionero y él sabe de qué estoy hablando ya le ganó el bagner no por qué no aceptar y por qué no reconocer y en cambio se suben todavía a golpear el doctor bagner por favor pero no está solo porque somos familia tú lo sabes la dinastía bagner moreno y ahora con el oriental vamos con todo ya está dicho y ya está hecho con todo y